Y quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme, porque claro, me aseguro Te mareé con mis dudas y vueltas, te caso con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión Y lo de preciso momento es que todo va cambiando para mí Y al instante te aseguro que en una señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede hacerte un poco débil el sonido de mi voz Hoy, una mañana te ves llegar Y descubriré que yo, solo ya no estoy mejor Y debería que me acompañes No sé, dime que si miénteme Podría ser que al final, rompiste que está en mí Podría pasar, que me hagas hablar Contigo que te lo siento yo a curar este mal Siento que debo encontrarte, sin embargo, paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro, que jamás te encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de un nuevo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Debo de tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia, te recibo y me abrigo de tu piel Y así no me has dado, corazones tan equilibrados Tu palabra, me libera y detiene mi calor Hoy, una mañana te ves llegar Y descubriré que yo, solo ya no estoy mejor Y se veía que me acompañes Y se veía que me acompañes Y se veía que me acompañes No sé, dime que si miénteme Podría ser que al final No pensé que salen bien Podría pasar, que me hagas hablar Yo creo que tienes el toque a curar este mal Y no soy solo No soy guitarra del robo Podría ser que al final No pensé que salen bien No pensé mi piel Que estaba tan mal Que abrazo el silencio que me hizo alejar Quizás sea un suquímelo de regresar Y tú y yo que sabes la forma mejor Y tienes el toque a curar este mal